El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional desactivaron Granada, que fue lanzada contra el CAI del barrio Primero de Enero. Zosobra se vivió en este sector de la capital araucana. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, utilizando casco cerrado, lanzaron una granada de fragmentación contra el CAI del barrio Primero de Enero del municipio de Arauca. El artefacto explosivo cayó en medio de dos motocicletas de la Policía Nacional, que se encontraban parqueadas en el Centro de Atención Inmediata CAI, sin detonar. De inmediato, las autoridades del municipio de Arauca cordonaron el área para poder ingresar los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y verificar la granada de fragmentación arrojada a los uniformados. Los expertos antiexplosivos le ubicaron varios sacos de arena a la granada para proteger y no causar daños materiales al CAI, y de inmediato le ubicaron una contracarga para lograr activar el explosivo sin causar ningún tipo de peligro en el sector. Hasta el momento, las autoridades del municipio de Arauca no se han pronunciado sobre quienes pudieron haber lanzado este artefacto explosivo contra los patrulleros de la Policía que se encontraban prestando la seguridad en este CAI del municipio de Arauca de la Comuna Nº 3.